Leonardo Claudio del Club Locos por el Futsal se encuentra con nosotros en Fútbol Conel. ¿Cómo estás Leo? Bien. ¿Y cómo ya te sentís de haber terminado el partido? Bien también. Bien. Metiste el primer gol que hizo que tu equipo pueda seguir surgiendo y puedan empatar el partido. ¿A quién le dedicaste el gol? A mi papá. ¿Qué le decís a tu papá que te apoya en todo momento? Me apoyan toda mi mamá y mi papá. ¿Le mandaste un saludo a ellos dos? ¿A mi mamá y mi papá? Sí. Saludos a mi mamá y a mi papá que le metí dos goles para mi mamá y mi papá. Muy bien Leo. ¿Cómo te sentís jugando futsal? ¿Qué le decís a toda la gente que viene a verte? No lo escuché bien. ¿Qué le decís a toda la gente que viene a verte? Le digo que soy un campeón, que juego bien y me gusta jugar futsal. Muy bien Leo. Nosotros en nombre de Fútbol Conecta agradecemos por la entrevista y te deseamos mucho éxito. Muchas gracias. De verdad. Gracias. 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 Gracias por ver el video.